Mi nombre es Ricardo Josué Otsochali. Este es el video para el curso de estrategias de comunicación lingüística de la sección número 24 con el docente Luis Aguilar. Y estos son los tres ejercicios para la voz y la dicción. Número 1 La mar estaba serena, serena estaba la mar Ejercicio número 2 La mar estaba serena, serena estaba la mar Ejercicio número 3 Ejercicio número 3 Este fue mi ejercicio de voz y dicción. Trataré de hacerlo siempre para mejorar mi forma de hablar y que mis mensajes sean claros. Gracias.